Parcón el mar Parcón el mar lejos de ti El horizonte línea sin fin Nubes que llenan mi soledad Tintan tu boca, parecen hablar De esta tormenta no pasaré El fin del mundo no encontraré Materos crujen, el día se va Nube tan negra me llevará Dejante tanto navegar Mis lágrimas caen al mar El viento y el suelo vivimos No quedan hechas entre los dos Sin mapa ni guía caí en ti En tu marea yo me perdí Navegar a ciegas esta pasión Parco en las olas de tu corazón Me pregunté cuando partí Si esta corriente llegaba a ti Solo quedé con mi ilusión Es la pérdida de una ficción Dejante tanto navegar Mis lágrimas caen al mar El viento disuelve El viento disuelve mi voz No quedan huellas entre los dos No quedan huellas entre los dos El viento disuelve mi voz No quedan huellas entre los dos No quedan huellas entre los dos Y no quedan huellas entre los dos No quedan huellas entre los dos